Bueno, las clases han sido maravillosas para Luciana y para nosotros que estamos ahora en este encierro y compartir con ella lo que tú les enseñas ha sido muy satisfactorio. Has visto que ella ha evolucionado un montón y para nosotros eso también es satisfactorio y verla, lo que me ha impresionado, lo que te decía la otra vez, cómo tú puedes captar simplemente cómo tocan ellos las sensaciones que están viviendo, si está enojado, si está triste y esa devolución que tú le haces al preguntar cómo está, cómo se siente. Entonces yo te agradezco a ti Nati porque eres muy importante en la vida de Luciana para alcanzar esta sensibilidad a la música, este amor hacia el piano y bueno y también a Mozarte porque esto es un esfuerzo de todos y esperemos que, he visto resultados en esta modalidad pero ojalá no se pierda también el contacto con ustedes. Gracias. Para mí yo creo que también es importante que sí tengan algunas clases en vivo, ojalá que muy pronto todos podamos salir y porque no hay que perder esa, la sensación, el estar uno a uno, el contacto entre personas. Muchas gracias a ustedes.